Muy buenas amigos, continuamos con el mismo sábado en el que estábamos Decía yo siempre vivir... Ah, bueno, claro, es que ha cambiado el sábado En el capítulo anterior estábamos en un viernes en el que estábamos haciendo cosillas para arriba, para abajo, no sé qué Y en el mismo día me he metido aquí en las catacumbas del mar Esta, ¿qué? De la de los 100 niveles Yo creo que son 100 niveles del tirón El caso es que son las 12 de la noche Me quedan un par de orillas para quedarme en knockout y volver a la cama Pero es que me he dicho No, no, amigos A ver dónde esquivas Venga, te la llevo Y he dicho no, antes de irme a la cama tengo que hacer algo Y me he puesto a hacer un poquillo la mandorrilla para ir avanzándola De hecho estamos en el nivel 79 Recordad que yo creo que tenemos 100 niveles Es así, yo creo que tenemos 100 niveles El caso es que huye una media de 40 segundos por nivel He empezado en el 70 y algo, no me acuerdo Ya es 33 o así, no sé Vamos por el 79 hacia el 80 Nivel 80 Sí señor, tenemos a un boss ahí Vamos a cuernos un poquito, ya no están dando vendas Pues nos curamos A ver, espera Que te damos Eso es Venga, eso Lo aguantamos, ya sabéis Otro crítico No he cogido nada, además Es que no he cogido nada Del tirón Vamos, de una Seguimos Ya no sé si he entrado por ahí o no Creo que sí, ¿no? Voy a post the pot Nivel 81 Vamos a por el nivel 81 Es la 1 y 6 Madre mía Nos dará tiempo de llegar al nivel 90 Se nos acabará antes el tiempo Y a las 3 de la mañana Nos iremos a dormir El tiempo está parado El tiempo sigue ¿Qué hacemos con el tiempo? Parece que está parado, ¿no? Venga, por fuera Parece que el tiempo nos da una tregua Así que es como si el tiempo no avanzara aquí dentro Estamos en la máquina del tiempo Son las 2 y 6 No pasa nada Ojo Vuelve a salir Lo importante es hacer el finish Al tío de los luchakus Eso es A ver, ¿quieres darles? Uf, me han cortado A ver, ¿quieres...? Eso es, esa la buena Una aquí Otra aquí Y ya está Venga, seguimos, seguimos Motores industriales Me cae de todo, ya ¿Cómo vas con el inventario? Vale, hay hueco, hay hueco Venga, 36 segundos Seguimos ¡Vamos! Nivel 82 Es que esto vamos de una, ¿sabéis? Vamos de una Es muy tarde para entrar ¿Cómo que es muy tarde para entrar en este nivel? Es muy tarde para entrar en este nivel ¿Por qué? Porque son las 2 y 6 ¿No me dejas? ¿En serio no me dejas? Bueno, pues déjame irme a casa O sea, no... No me dejes irme a nivel Pero déjame irme a casa, ¿sabes? Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Dar la vuelta? ¿Irme hasta el principio? ¿En serio? ¿Me vas a hacer la vuelta? ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Que es muy tarde para el siguiente nivel, dice Pero si más para el tiempote Bueno, bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Ahora, enseguida volvemos Vamos a casa Salir de las ruinas Nivel 82 Venga, a ver si llegamos hasta el nivel 90 en este capítulo Y yo espero pasarlo, ¿eh? Porque se lo vamos a dedicar única y exclusivamente al minote De hecho, son las 2 de la mañana Ya no sé si ir a casa Si... Ah, que se ha detenido por ahí Bueno, pues jamego, hijo Nada, no sé Salta al mundo mundial Ahógate o algo Nos hemos ahogado Porque somos así Nada, 2 y 27 Pues nos toca y la pata Así como el que no quiere la cosa Pues a pata volvemos Si no, vamos a quedar en mitad camino Así entre unas cosas y otras Perdidos por el campo Recogiendo flores, flores Oh Vale Eh... Periodo válido, 9 días ¿Podemos mejorarlo? Me cuesta 80.000 mejorarlo A ver, tú paga lo que ya tenemos Vale, ahora sí ¿No? Vale, ya está Confirma Vale Pues que nos sigan trayendo cosas Seguramente no me traían cosas Desde hace ni se sabe Pero ahora ya me van a volver A traer cositas maderitas Y todo un poco ahí A tope Ah, knockout ¿No? Muy bien No más después de llegar a casa Pero es que era de prever Si es que era de esperar Pero si es que se sabía Se sabía esto Nos despertamos tranquilamente La dejamos en casa Con nuestra gafa fácil Vamos Con la gafa fácil Y no perdemos Ni un instante Ni una Bueno, sí Una pizza, sí Y un instante también Porque quiero ir a ver Si nos venden hoy Lo de Las salas Esas Y esas cosas Un cartelaco ¿Qué nos decís con la vida? ¡Delí! Unas galletillas para el camino Venga, vamos a ver que estamos ahí ¿Qué pasa? ¡Qué bonito, ¿verdad? Toma Estás merecido Una de estas Eso es Vamos Por cierto Voy a vaciar el inventario Le voy a coger a Jamelgo Que ya me iba así bien Importante coger siempre a Jamelgo Almacén de materiales Dejamos todo Nos quedamos con esto Scraps Scraps Toma Tu comida Para que luego digas que no te la doy Esto es nuestro ritual de cada día Ahí estamos Sí, señor Venga Vamos a coger aquí al amigo Jamelgo Y nos vamos ¡Vámonos! Nos vamos a la pele Uf Nuevas misiones Dar un paseo Gallinas a la fuga El caballero de atuendo polvoriento Uy, uy Que tengo nuevas misiones ¿Qué hago con la vida? ¡Aaah! Y más misiones ¡Ay, ay, 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 ay! Construcciones A y G No puedo convivir a tantas misiones Tantas misiones Pero hoy se lo vamos a dedicar A lo que se vamos a dedicar Sí, sí, sí Hay que bajar Hay que bajar esa mina La teníamos inquistada ahí desde hace tiempo Vamos a A bajar la mina Y en el próximo episodio ya tenemos un montón de misiones nuevas A elegir a coleccionar A dar A resumir Arriba Abajo Izquierda Derecha A que nos den cosas A A lo nuestro Con todo Con todo Pero hoy no Hoy vamos a intentar acabar o avanzar bastante en esta mina Nivel 82 No paro de hablar Tengo la boca seca y no tengo agua cerca Así soy yo No pasa nada Me quedan todavía unos 15 minutos por delante de capitulillo Respiramos Venga Chavales ¿Dónde estáis? ¿Por qué lado? Izquierda, derecha Y un, dos, tres Se ha acercado hacia atrás y pilláis a la vez ¡Vamos! Perrito, luego estoy contigo Venga Va, va, va Pa, 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 ¿dónde esquivas? ¿Dónde esquivas? ¿Dónde esquivas? Pues me he esquivado Yo también allí No puede ser el consumo de esquivas, ¿no? Buenísimo Eh Eso te ha sobrado, perrito Ay, zambomazo, visto que os hablo hecho más Vámonos No nos vamos ¿Quién queda? Un perrito, pero ¿de dónde sales tú? Dos perritos No, se han responeado y no me han dicho nada No suena el... ese que suele sonar siempre A ver, a ver, a ver Vale, es tú por virón ¿Quieres pillar ya? Por favor Quieto, quieto, quieto Ahora sí, ahora sí Vámonos Vámonos Rango S, es que vamos a tope Todo el rango S, cartón avanzado Dame cartonetti Nivel 83, vamos a por ello Nivel 83, somos imparables Nadie nos podrá detener Venga, a ver si doy al perro también No voy a dar al perro No voy a dar al perro y no voy a este Sí, qué grande soy, así soy yo Alá, nos vamos a casa Alá Hasta luego, crack A los dos Aquí tengo que dar a los dos, eh Bueno, este me va a esquivar Pero quiero dar al del fondo Uh, que se me ha puesto en fila india Venga Esa es la buena, esa es la buena A ver Aquí va, ahí viene A ver, a ver, a ver Vamos Eso no te lo esperabas, eh Te da hasta el perro que había detrás Increíble A mí sí Vamos Una de aguasome ¿Cómo esquivas estos tíos, eh? A ver, que no me esquives Y que la palmes Ya está Échate Échate una de cura Hay unos ventajitos ricos ricos 45 segundos Aún tardando Es que somos la leche Y eso que no me he puesto Todas las estadísticas en ataques Si me pongo todas las estadísticas en ataques Es que esto me lo hago así Pa, 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 pa Nivel, 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 nivel Increíble Nos quedan cuatro botellos ¡Oh, no! ¿En serio? ¿En serio? Venga 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 Tú Pues vení con el escudo A ti te esquivo A ver Te quiero matar A golpes normales Porque luego Fallo esos Vale Pues me ha puesto tibio Así entre el tuyo ¿Vale? Así que vamos a ver Si esto le hacemos Un combo de dos ¿Vale? Y ahora me acabas de esquivar Con lo cual pillas Venga Esa es buena Venga Otra tanda Eso es Vale Está más fácil Eso es ¿Qué os separéis tanto? ¿No os separéis, querrillos? Oh, que no, he muerto Espérate Que me lo he dejado vivo Sí, he muerto Vale, vale Pensaba yo que no Me había todavía la miniatura Ahí en el minimapa Pensaba que no había palmado 51 segundos Madre mía Ni con dos rampas Nivel 85 Vamos a tope, niños 9 minutajos 9 minutajos ¿Llegaremos al nivel 90? ¿Será un super boss? ¿Nos quedarán 10 para el final? Pues mira En el 85 ¡Pah! Nos lo plantan Espera, espera Sí, sí Vente arriba De donde tú quieras Pero Pero me dejas, ¿no? Bueno, pues cuérete un poco He entrado yo ¿Sabes, no? Madre mía, niño Menos instalaciones Un mes sin llegar hasta ti Venga, que vamos Vale Perfecto Venga, una más Haz lo que quieras con tu vida Pero aparta del camino Vámonos Sí, señor Es increíble Diamante nos dan ya y todo ¡Vamos! 29 segundos Y aún tardando en entrar Y sin nada Sin historia Sin ungüentos Sin reflejillos Nada Sin potenciadores Es que vamos a tope Nivel 86 Venga Nivel 90, ¿eh? Hay que llegar al nivel 90 ¿Qué das? Le das Sí, sí Aquí que corría Y que nunca llegaba Es el que se la pegaba Venga, ahora Venga, ahora justo te paras Venga, ahora justo te paras Al boku, ¿no? Más que va, viene el centínel este Venga No me saques Por Dios Pues sí, me sacas ¿Por qué? Pues claro Mira, sí Te la vas a llevar Vale A ver Si yo te ataco a ti Y justo cuando viene el de No viene el de atrás A ver Y te la llevas Esa es Como calcula Como calcula Increíble Tres vendas 43 segundos Vamos 44, 45 Vamos ahí Dame más cosas Lo que es gratis Siempre es bueno 45 segundos ¿Nivel qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? Nivel 87 Vamos Es que ni me juro ¿Va qué? No perdamos tiempo Nivel 87 ¿Qué habrá en el 90? ¿Qué habrá en el 90? Nivel 90 la de una Nivel 90 la de dos Ahí estamos Ahí estamos Vamos Vamos Venga Respawnear Respawnear Esa es la buena Esa es la buena Vení los dos Vení los dos Los tres Los tres Vení los tres El de atrás No, no, no 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 Madre mía Venga Que según vengan del fondo Te la llevas Uh Increíble Es que esto es increíble I'm missing Venga, vamos Que no es lo que digo Vamos con mi arma 36 segundos Acá lo bajamos Nivel 88 Marchando un 88 Venga, 11 minutos Vamos Que estamos que lo tiramos A que nos lo pasamos hoy Vamos Venga, a tope A tope Son las 3 de la tarde Llevo toda una mañana Sin comer, sin descansar En las 3 de la tarde no puedo Eh, cuidado ahí A las 15 y 23 A ver, nos vamos a orientar Ligeramente Para enchufar al perrillo También Ahí estamos Esa la huella A ver, me he quitado Los perrillos Vale, a ver si A la me sale Y a la que vienes Uy, se me ha echado por atrás Claro, se me ha dentista la vida Toma tú Que eres el pesado Vamos Que subimos nivel Si, si Ah, ah, ah Pati, pati Venga, vámonos ¿Hemos subido un nivelillo? ¿Quiero subir un nivelillo? ¿Quiero subir un nivelillo? ¿Quiero subir un nivelillo? ¿A resistencia? No ¿Esto qué es? Esto es agresividad Y esto es Disminuye Venga, vamos a darle A defensa ¡De defensa! ¡De defensa! Puntos a defensa Ven, 40 segundos Es que A tope Es que esto bien Y os lo enseño de gratis O sea, es que esto Os lo enseño de gratis Es increíble Esto tendría que Tendría que pagar por ver esto Es increíble Vamos a tope Venga, tú Con esta en mitad de la puerta Ahí A ver Si hacemos así Os ponéis en fila Y me llevo a los dos Del tirón ¡Madre mía! Y a ti Aguasí Pim, pam, pum Bocadillo de atún Ahora Venga Dame un parla Eso es que te gusta Eso es Venga Te das un par Te vas a poner Venga, tú fuera Os ponéis en fila Vale, ya me muevo yo Tranquilos Nada Vamos ¿Quién queda? Un perrillo ¡Vamos, perrete! ¿Qué nos demuestra el día? Acabemos con esto ¡Vámonos! ¡13 minutos! ¡Nivel 89! ¡Madre mía! Pero si es que vamos a rar rápido De lo que yo pensaba Yo digo A ver si llegamos No, no Es que pasamos Venga 95 Nivel 95 ¿Quién me da nivel 95 Antes de que lleguemos A 20 minutillos? Nivel 95 Vamos a curarnos Una de estas gratis Ya está bien, ¿no? Con la vida Venga, una gratis Nivel 95 ¿Quién me da nivel 95? ¿Quién me da nivel 95? Venga Hacemos así, así, así Le damos un golpe Venga, tocho Venga, aguanta, crack Ya no lo bajan Vamos Vamos A tope A tope Nivel 90 ¿Quién me da nivel 95? Llegamos al nivel 95 ¿Quién da nivel 95? Vamos 95 a la de una 95 a la de dos ¿Quién me da nivel 95? He escuchado por el fondo Nivel 95 Vamos con el nivel 95 Me falta la toma Los muñecos Las luces Vamos Mega boss 10 niveles de bosses ¿En serio? Esto es gratísimo Y gratis Si es que lo estoy dando gratis Un caracosta Bueno, pues Caracostado Chiste gratis malo Si es que es enorme Si es que te De verdad O sea Y no os cobro Y no os cobro por esto Increíble ¡Otro boss! ¡Vamos! Que estamos que lo tiramos 14 minutos ¡Vamos! 10 niveles de bosses ¿Este quién es? Me lo veo en la cara Una rata Rey rata ¿Esto si le podemos hacer fotos? Es que yo no sé si hay que hacerle fotos a estos ¿O no? No pone verde Pero Oye, por crack ¿Por qué no te das la Bueno, te la hacemos de perfil? ¿Por qué? ¿No quieres que te haga una foto? Venga, estoy perdiendo el tiempo Pues de espaldas ¡Uh! Ha suena a ping-ping Eso Eso es que se ha añadido Vaya Y el anterior Sí, sí, sí Tú me trinchas Yo te trincho Uno a uno Tú me trinchas A la cara A tu casa A dormir la mona ¡Vamos! Hay que hacerle fotos a todos los megaposes Vale O sea, que es el nivel 91 Hay que volver, ¿vale? El nivel 91 hay que volver Porque hay que hacer una foto Hay que hacer una foto A los megaposes A los megaposes Hay que hacerle fotos 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 Quiero fotos De todos los megaposes Venga, otro Otro ¿Esto es el rey ratón? No, rey elefante ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué están todos dados la vuelta? A ver, foto Al mega rey ratón Al mega rey ratón Mira cómo juega con su spinner ¡Vamos! Cuando hace plin, plin Eso es bueno Eso es bonito y barato ¡Oh! Vale Acabo de fijarme Que no me había fijado en mi vida ¿Sabes? ¡Guay, guay, guay! ¡Rey rata! ¡Brikity, kitty, frow! ¡Al suelo! Con mi espalda Digo, sí ¡Vamos! ¡29 segundos! Pero si es que... Madre mía Si es que no me cancharé Si es que ahora te tendrías que suscribir Si no lo has hecho Que te estoy dando Todos los bosses de la mazmorra A tope A tiro En un momento Madre mía Vamos a curarlo Por si acaso, ¿eh? Tampoco hay que pasarse de listos ¡Vamos! A por otro Voy a hacer una foto a este Que tampoco se lo he hecho nunca ¡Venga! Al mega boss No te muevas Quieto ahí Un momentito Quieto Espera A ver Vale Hala Quita la foto Y empieza a pillar ¡Venga! ¡Pam, pam, pam, pam! Eso es Hala A casa Tranquilo Que ya os lo doy gratis Rápido Sencillo Ficaz Pim, pam Rápido Sencillo Ficaz Pim, pam 16 minutos ¿Quién me daba nivel 95? Tuyo es Lo sabes Ahora Nos quedan 3 minutos de capítulo Bueno, ya aguantamos, ¿no? ¿Aguantamos? ¿Me dais nivel 100? ¡Madre! ¡El señor Floripondio! Espera, quieto Antes de que empieces a atacar Y luego os ponéis muy tensos Vamos Con el brazo estirado Mira Bailando hacia la derecha Bailando hacia la izquierda Vamos Que aquí vamos a darlo todo Venga ¡Gazapum! ¡Uh! Hay que darle dos Tranquilo Necesitas otra más Te doy otra más Tranquilo Si vamos sobraos ¿Han palmado? Ah, vale No, se caía No hacía nada No tumbaba, ¿eh? No planchaba la orejilla El pétalo en este caso ¡Madre! Esto es increíble Si es que os doy Os doy Madre mía Si es que lo que os doy yo No lo da nadie Si lo sabéis Diversión a rodales ¡Vamos! Locura sin comparación ¡Uh! Al... Al... ¿Qué era? Un cerdillo Un osito Un... No me acuerdo que eras tú Con la vida Pero te vamos a hacer otra foto ¿Vale? Así Mira, dice No, no No, 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 no No, 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 no ¡No vengas! ¡Qué bueno! ¡No quiero pillar! ¡Puerco robot! ¡Uh! ¡Qué de humo sacas! ¡Mía! ¡Lanza la pelota! ¡Lanza la pelota! ¡Hala! ¡Hasta luego, crack! ¡Vamos! ¡Ay, cómo se fuman, eh! ¡Qué gustico! ¡Ay, pim, pam, pim, pam! ¡Vamos! ¡Que nos quedan cuatro! ¡Cuatro! ¡Dieciocho minutos! ¡Madre mía! Si es que... ¡Buah, increíble! Y decía yo que si llegamos al nivel 90 ¡Anda! Que al principio del capítulo habéis dicho Vamos a hacer... ¡Haz las misiones! Seguro que pensabais ¡Haz las misiones! ¡No, qué rollo! ¡Mira! ¡Mira qué rollo! ¿Qué es eso, loco? Esto sí que es nuevo Y no la va con Perlán Esto es el culo, ¿no? Dime que eso es tu culo Porque como tengas ese careto Mal vamos, eh ¿Qué eres tú en la vida? ¡Ah, es un porquito de estos! Vamos a hacérselo de lateral Que por lo menos parezca algo Venga, ahí ¡Pim, prim! Guardado en el álbum de fotos ¡Sí, señor! Lástima que me ha faltado el primero ¡Vamos! Por cierto, te pareces a mi avión ¿Lo sabes? Ya está, vale Ahora sí Venga, hay una de gratis ahí ¡Se parecía a nuestro avión! ¿Eh? Porque nosotros hicimos avión antes Que no sepa El puerco robot este Ahora tenemos que curarnos, eh Por si acaso Que... Está la cosa ya canina ¡19 minutos! Pues cual, vamos Pero último Último A tope Nivel 98 ¡Madre mía! ¿Pero qué lleva eso en la mano? Un pedazo de rastrillo enorme, ¿no? Cúrate Vamos a ver Foto desde aquí Para que se le vea entero Increíble O sea, es que me da tiempo Hacerle fotos O sea Pero es otro pelo Que estoy haciendo Increíble Mira ¡Pim, plim! ¡Otro guardado! ¡Sí, señor! Es que hacemos de todo aquí ¡Huerco bot! Número 32 Pues... ¡Uh! Estamos para quedarle tres ¿Dónde estás? Ni se te ha visto ¡Hala! ¡Hasta luego, chato! Nos vemos Nivel 98 ¡Madre mía! ¡Que vamos a por el penúltimo! ¡Hacemos los 20 minutitos ahora mismo! Madre mía El crustáceo crujiente Este A ver, a ver, a ver Crustáceo crujiente Míralo, míralo, míralo Me pide foto del culo ¿Hacemos una foto del culo? Súper crustáceo Súper crustáceo Mírame al menos un poco Venga, así vale Tampoco hay buenos tiki-pikis Yo lo voy a enseñar en primer plano ¡Mira, mira, mira! En primer plano El crustáceo crujiente ¡Ahí vamos! ¡Hala! Hasta luego Mira como plancha de orejilla Como le gusta dormir, ¿eh? Pinzas que nos dan de langosta Pues nada, 31 segundos Así estamos El último boss Nivel 100 ¿Será el último o no será el último? Yo creo que sí Vamos Es que con esta cazofa ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que no me da tiempo a hacer el último? Bueno, 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 bueno Pues nada Lo dejamos aquí Y no ha sido mi culpa La culpa es del juego Así que espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo descubriréis Quién es el último megaboss y cuál premio nos darán Porque empieza a empezar el capítulo desde aquí Desde donde estamos Desde esta misma sala Así que espero que os haya gustado Dios, es que hoy se merece un super like Un mega like No hay botón para darle Eso sí, si no te has suscrito Suscríbete ¿Qué haces con la vida? ¿Quién es más de esta droga? Yo te la doy Pero suscríbete ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!